muy bienvenidos al canal de bloguera salvadoreña mi linda familia el día de hoy les estaré compartiendo un tour en esta hermosa laguna estaremos viajando aproximadamente por media hora en lancha esperamos y no se pierdan este paseo que va a estar súper mega y bonito acá vamos amigos ya en camino para esa hermosa laguna y les estaremos compartiendo una deliciosa entomatada de pescado paso a paso se lo vamos a ir compartiendo a cada uno de ustedes como pueden observar amigos acá ya estamos llegando a esta laguna vamos bajando una gran bajada para abajo para llegar a esta laguna que si es un tour que le vamos a dar amigos pero muy bonito para todas las personas que están en los estados unidos a donde quiera y en cualquier país que usted se encuentre muchísimas gracias a cada uno de ustedes por a tomarse su tiempo de ver estos hermosos vídeos que paso a paso les estaremos compartiendo recuerde que nosotros aquí en el equipo de tres les mandamos saludos a cada uno de ustedes a donde quiera que se encuentren ya estamos en la laguna esta laguna amigos es muy grande y es muy bonita los encontramos en puerto viejo miren acá tenemos ya el pescado que vamos a estar disfrutando les vamos a compartir primeramente paso a paso cómo vamos a estar haciendo estas deliciosas pescadas miren ya fueron arregladas ahora vamos a estar tizando el fuego acá a la orilla de esta laguna tenemos este unas cocinas donde podemos cocinar el pescadito o cualquier cosa que usted pueda cocinar acá si quiere disfrutar de una deliciosa sopa también lo puede hacer miren ya pues el fuego está esté bastante fuerte ahora nos queda de disfrutar este arrocito que va a quedar súper súper mega delicioso ahora amigos vamos a estar preparando esta entomatada que vamos a hacer para disfrutarla con esos ricos y deliciosos pescaditos acá en el río nosotros así disfrutamos amigos en familia o amigos a como ustedes quieran disfrutar ya tenemos el pescadito ya esté con ese sazón muy delicioso le pueden agregar un consomé de camarón o si gusta le pueden agregar especia miren así se va cocinando ya todo lo que es el arrocito sabroso miren este arbolito que tenemos por este lado y la bella naturaleza de este de esta hermosa laguna acá tenemos el chile tomate y la cebolla para entomatada y por este lado ya casi cocinándose el arrocito que va a estar acompañado con ese pescadito ya lo bajamos ahora vamos a poner lo que es la entomatada para disfrutar con ese delicioso pescado el chile el tomate y la cebolla lo vamos a dejar que se cocine muy bien para luego estar disfrutando esos ricos pescaditos con ese arrocito y si ustedes gustan amigos disfrutarlos con un chile jalapeño es opcional miren así se va cocinando ya está entomatada luego vamos a agregar aceite este aceite amigos este ustedes es al gusto si ustedes quieren echarle bastante o poquito pero como nosotros vamos a hacer una cantidad bastante de pescado por eso es que le agregamos bastante aceite lo dejamos que se caliente muy bien y luego le vamos a integrar lo que es este la las pescadas miren de esta manera nosotros es como hacemos el pescado no sé ustedes amigos como lo hacen en su casa o en el río pues déjenme los comentarios como disfrutan estos ricos pescaditos nosotros lo hacemos así de esta manera y miren qué doradito van quedando ya con el aceite bastante bastante caliente pues los pescados no se pegan miren ahora vamos a echar otras tres pero me imagino que en esta vez creo que caben más vamos a colocarlo bien para estar disfrutando ya pues este de unas cuatro pescaditas que vayan saliendo si ahí está el espacio para agregar las cuatro pescadas miren paso a paso le vamos mostrando cómo se van cocinando esto amigo ya se está armando va a quedar deliciosa aquí tenemos la entomatada ya esperando que salgan las pescaditas fritas y también el arrocito que ya está preparado miren aquí están las primeras tres que estuvimos sacando y aquí está el platillo a disfrutar se ha dicho de este delicioso platillo de pescado entomatado ahora amigos les quiero compartir que aquí vamos ya listo vamos ya para dentro de la laguna vamos a viajar por aproximadamente por media hora miren aquí amigos se disfruta un aire muy puro muy agradable y como pueden observar por allá se mira el volcán de san miguel el chaparrastique miren amigos vamos a ir a esa isla isla los chivos así se llama está bastante retirado es un paseo bastante grande el que vamos a estar dando el día de hoy amigos me siento contento feliz porque aquí vamos a disfrutar de este hermoso paseo y me agrada mucho porque muchas muchos de ustedes lo van a estar viendo y como hoy amigos cumplimos doscientos dos años de independencia patria miren qué bonito pues aquí disfrutando y como pueden ver ya vieron la bandera también que aquí va en la lancha de esta manera es amigos como yo les voy mostrando paso a paso para todos ustedes este que quieran ver este recorrido y puedan ver el lugar el destino hasta donde vamos a llegar pues aquí se los vamos a ir mostrando muy feliz y muy contento de poderles compartir lo poco o lo mucho que hagamos acá lo hacemos de todo corazón amigos con toda humildad para todos ustedes que se encuentran pues muy lejos salvador pues ahora amigos es el momento de disfrutar de este hermoso paseo acá en lancha poco a poco ustedes van a ir viendo los pajaritos y todo este las casas que se encuentran a la orilla de esta laguna amigos que bastante muy bonito como pueden observar allá están las nubes cubriendo el volcán chaparrastique de san miguel miren qué hermoso se mira este lugar este lugar se mira pues la verdad estoy muy feliz y encantado este hay un viento bastante fuerte miren las casas que se encuentran a la orilla acá amigos hay bastantes este casas para poder venir a disfrutar en familia miren esa casa que han hecho a la orilla de la laguna que hermosa casa amigos está bastante grandísima me imagino amigos que cada uno de ustedes pues les va a gustar este vídeo van a tener ese deseo de darse un chapuzón aquí en esta en esta laguna que está muy hermosa para echarse su baño amigos muy bonito para disfrutar miren a este otro costado tiene otra casa que han hecho bastante bonita de dos plantas muy hermosas a casa también que se puede observar y pues aquí vamos amigos ya casi vamos a estar llegando este al destino donde vamos esperamos en dios que ya muy pronto podamos lograr cruzar porque apenas hemos pasado la primer isla son tres islas las que se los que se pasan para llegar ya pasamos la primera ahora pues tiene la segunda ya después de esta amigos vamos a estar logrando ya pasar este ya hasta el otro lado y primero dios ya vamos a estar llegando como pueden observar aquí qué bonito el panorama miren el agua está muy bonita también este acá les cuento amigos que en esta en esta isla aquí hay bastantes casas y les cuento también que tienen electricidad en esta isla pues hay energía eléctrica también miren hay unas casas bastante bonitas también en esta isla muy bonito todo amigos como pueden observar las casitas están este en esa isla y miren allá está un niño saludando diciendo adiós de esa casa miren qué bonito qué bonito cómo se ve el panorama por ese lado este el niño está muy feliz ahí pues esté viendo la lancha pasar y por fin amigos por fin llegamos a la isla este esta isla amigos es muy pequeña pero miren tienen una casa ahí este que esa casita pues ustedes la pueden visitar también está muy bonita este ahí se pueden colgar hamacas mucha gente viene a bañar ahí porque este hay bastante arenita y está bastante pacho como pueden observar hay bastante gente bañando por ese lado vamos a ver si damos un recorrido por dentro como se encuentra acá está isla los chivos así se llama isla los chivos como pueden ver acá amigos este en esta isla hay unas cocinas bastante grandes amplias miren para disfrutar y hacer una carnita y también cuenta con unos baños miren esto está pero muy bonito amigos esta isla miren esta vista que tiene para este otro lado que hermoso está este lugar amigos me siento muy contento muy feliz de poderles compartir a ustedes este recorrido lo único que acá amigos este venirse con bastante tiempo porque luego luego se hace bastante tarde y pues si uno se viene ya pues bien tarde no puede disfrutar porque muy luego se puede se oscurece y miren acá pues está el motor de la lancha bien bonito se mira todo ahora amigos ya vamos de regreso porque es un largo recorrido el que tenemos que dar para llegar a ese lugar pero si ustedes quieren recorrer más por la orilla de la laguna lo pueden hacer para estar más cerca de llegar a esa a esa isla como pueden pudieron ver que se llama isla los chivos muchísimas gracias a cada uno de ustedes amigos por llegar hasta el final del vídeo si les gustó delen like no olviden suscribirse al canal de bloguera salvadoreña y apachurra la campanita de notificaciones y nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós amigos